Hola hola amigos suscritos a mi canal buenos días buenas tardes o buenas noches depende el lugar o la hora en donde ustedes nos estén viendo en este video de hoy el día de hoy amigos vengo con una nueva reseña de unos nuevos tenis unos preciosos tenis que adquirí que adquirí que son los tenis unos tenis mixtos unos tenis mixtos que se llaman los Brooks Adrenaline 21 como ustedes verán estos hermosos y bonitos tenis sirven para correr distancias largas a ritmos suaves a ritmos un poquito más intensos no a ritmos veloces porque son un poco pesados más o menos están en 270 gramos en mi talla número 6 y medio de México entonces no sé cuánto pesen en otras tallas pero en esta talla pesan más o menos 270 gramos entonces amigos venimos con esta nueva reseña del día de hoy en este video así es que vamos por ello como les decía estos bonitos tenis Brooks Adrenaline 21 son unos tenis mixtos muy muy ligeros para mí o sea 270 gramos no es mucho porque también pesa 270 gramos el tenis que tiene placa de carbono que hice una reseña de él del Puma DBA Nitro que aquí abajo les tengo el video si gustan verlo para que vean que pesa 263 274 gramos ya con la placa de carbono bueno amigos vamos a ver este bonito tenis pero sin antes decirles que si les está gustando este bonito video de la reseña de los Brooks Adrenaline 21 se suscriban a mi canal se suscriban a mi canal y le den un bonito like o si quieren ustedes añadan un comentario bueno amigos vamos a ver la reseña de estos bonitos tenis miren amigos aquí estos tenis así como ustedes podrán ver son los Brooks Adrenaline 21 aquí está y aquí está en la lengüeta Adrenaline 21 como ustedes podrán ver bien ahí se ve perfectamente su lengüeta esta lengüeta se me hace muy padre porque pues está muy muy acolchada muy acolchada muy cómoda muy sujeta al tenis que hace que no se mueva ni para acá ni para acá y se quede al centro entonces les vengo diciendo que me gustan mucho porque ya los calé incluso si ustedes se dan cuenta ya les la ve para hacer esta reseña porque los utilicé en trail un trail de 7 kilómetros otro de 10 y otro de 15 y pues la verdad pues muy bien muy funcionales en tierra son perfectamente se agarran rápidamente al piso al terreno este mojado o este seco hay la piedra hay la gravilla hay la hojarasca no pasa nada el zapato se adhiere mucho al piso miren amigos me gustó mucho también esta línea que va aquí de Brooks es un emblema de Brooks me gustó mucho y también me gustó este que este es un soporte en el EVA va a cinta de EVA es un soporte que permite que el tenis no te gane así ni para acá ni para acá y su parte de enfrente del upper amigos parte de enfrente del upper miren se ve pues en una forma muy muy padre muy bonita ahora si que muy muy minimalista de estos tenis Brooks una copia de muchos Brooks anteriores miren nada más pero se ve muy padre el color me gustó mucho y este y es un upper muy transpirable y a la vez calientito y estás en temporadas de lluvia y corres muy temprano o corres muy tarde te tapa el frío entonces miren ahora les enseño esta parte de aquí atrás este es como un reflejante como un reflejante en la noche se ve entre esto y esto la suela se ve un reflejante en la noche que permite que se vean dos carros o cualquier otro vehículo que tú estás zancadeando y entonces se ve y este es un soporte también muy duro de la parte de atrás que hace que se fije bien tu metatarto y no te vayas por el lado y te fije bien tu pie y sigas en lo tuyo que es corre en lo tuyo estos tenis me gustaron mucho porque los vi y por primera vez me los medí y me van a decir que porque me gustaron me gustaron porque tengo un dolor en esta rodilla en esta rodilla y cuando yo me los puse luego luego sentí el confort luego luego sentí que mi rodilla no llevaba tanto golpeteo y entonces dije me los vuelvo a poner otra vez y me los volví a poner y me gustaron muchísimo después de eso y enseguida este que también tengo la reseña de estos ultra bus LTD aquí abajo también amigos en un video de la reseña de los ultra bus LTD los invito a ver también este video pero estamos hablando de este tenis muy precioso esta zapatilla en España muy preciosa que me gustó mucho la sentí muy muy cómoda de hecho ya mañana me la voy a poner para hacer otro 15k se les recomiendo amigos se les recomiendo pruébenla cálenla ultra bus 21 y estos brooks adrenalin 21 me gustó también mucho porque sus agujetas o sus cuerdas tienen muy buen agarre muy buen amarre le das un nudo no lo apriegas tanto y amarra bien y no se suelta es lo que me gustó de estas hermosas cuerdas de brooks estas hermosas cuerdas y aquí lo verán son grises están muy muy padres miren se las enseñó mejor para que vean cómo tiene su forma me gustó mucho porque se sujetan mucho a la agujeta y no aprieta no sientes que te aprieta el empeine del pie o sea lo sientes bien lo sientes fijo lo sientes súper bien amigos ahora vamos con ahora vamos con la plantilla tú puedes usar tu plantilla de podólogo fácilmente se le puede quitar esta plantilla que trae brooks y tú le puedes colocar fácilmente hay espacio suficiente para que tú le pongas tu plantilla de podólogo así como se ve aquí amigo miren qué bonito se está bien por dentro verdad entonces como decíamos ahora vamos por la parte de abajo que es la suela miren amigos qué bonita suela qué bonita suela de estos tenis brooks adrenalin 21 en su versión 21 miren nada más qué bonita qué surcos tan prolongados para que te brinden un mejor agarre en terracería en lodo en pavimento en las curvas en una curva muy prolongada para dar las vueltas en el retorno miren bien buen agarre para que no se desvane amigos estamos por empezar a meter más más kilómetros a estos bonitos brooks adrenalin 21 y ya estoy ansioso por tener miren amigos también la 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 parte de abajo de la de la suela la parte de abajo de abajo miren es un es una goma muy 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 padre se siente el acolchonamiento se siente se siente muy muy blandito y a la vez rígido fuerte muy fuerte cruzadrenalin de aquí llegaron para quedarse en mis pies y amigos ahorita que estaba viendo la suela me llamó mucho la atención que la suela dice DNA es de la parte blanda que está hecha la suela me imagino toda esa parte blanca que se ve es la parte blanda del eva bueno amigos miren también me di cuenta que acá arriba amigos dice brooks como ustedes lo verán aquí arriba dice brooks allí donde se ve dice brooks y también me llamó mucho la atención que aquí dice que está diseñado en searol me imagino que en el estado de searol o searle como lo entiendan mejor aquí justo aquí amigos si ustedes lo ven dice diseñado en searol quiere decir que es diseñado en searol y miren me gustó mucho esta suela amigos a meterles muchos 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 kilómetros a estos tenis tan cómodos que ya les digo que son cómodos porque como les decía me los puse y luego luego sentí el confort de estos bonitos brooks adrenalin 21 bueno amigos sin más por el momento decirles que si les gustó este video se suscriban a mi canal y le den un bonito like a este bonito video y hagan un comentario si me faltó algo por decirles de estos bonitos brooks adrenalin 21 sin más por el momento decirles que dios me los bendiga y bye 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 Gracias.